¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos al canal La Tribu. Hoy os voy a enseñar cómo crearos el atuendo de brazos invisibles. Este atuendo lo podréis crear los personajes femeninos. Para los personajes masculinos, no sé si dispondréis de los tres objetos de ropa que necesitamos para crear este atuendo. Las tres prendas necesarias para crear este atuendo son la blusa fruncida, el chaleco Valdez y los guantes de Diana. Lo vamos a realizar desde esta ubicación, al lado del sastre. En primer lugar os voy a enseñar dónde podéis conseguir los guantes de Diana. Los guantes de Diana los podréis conseguir en el nivel 15 del rol caza recompensas. O bien, si te vas a Madame Nazar, se los puedes comprar por seis lingotes de oro. Este es el primer objeto que necesitáis para crear este atuendo. Seguidamente entramos en la sastrería y nos vamos al catálogo de mano. Entramos en la sección de ropa y compraremos la blusa fruncida. Esta blusa o camisa es con la que se realiza este método. Compráis la que más os guste. Seguidamente nos vamos al apartado de chalecos y debéis comprar el chaleco Valdez. Una vez ya tenéis los tres objetos o ropa, os metéis en el armario y nos los vamos a colocar. En primer lugar nos vamos a la sección de chalecos y buscamos el chaleco Valdez y nos lo colocamos. Muy importante, si tenéis el atuendo con el que habéis entrado con el abrigo, le tenéis que colocar atuendo sin abrigo. Seguidamente nos vamos a camisas y nos colocamos la camisa fruncida que hayamos comprado. Elegid la que más os guste. Ya por último nos vamos al apartado de guantes. Estos guantes los podréis conseguir en el rol de caza recompensas en el nivel 15 o bien te vas a madanazar y se los compras por 6 lingotes de oro. ¿Vale? Nos colocamos los guantes de Diana, damos atrás, salimos, lo que tenéis que darle es al cuadrado, a modificar. Y os vais al apartado de mangas. En vez de largas las ponéis remangadas. Le dais flecha izquierda, las podéis remangadas y ¡voilá! Ahí tenéis vuestro atuendo con brazos invisibles. La verdad que es muy fácil. Lo que pasa es que este atuendo solo funciona con los personajes femeninos. Porque son los que tienen estos tres objetos o ropa necesarias para crear este atuendo. Una vez te has colocado el chaleco, la camisa y los guantes, puedes confeccionarlo el atuendo a tu gusto. Le puedes cambiar los pantalones, las botas, cartucheras, sombrero... Le puedes cambiar todo, menos el chaleco, la camisa y los guantes. Una vez te has configurado ya tu atuendo de brazos invisibles a tu gusto, lo que tienes que hacer, muy importante, es guardarlo en el caballo. Le pones el nombre que quieras, presionas el joystick derecho R3 y lo guardas. Le pones el nombre y ya lo tendrás disponible para siempre en tu caballo. Recordar que si lo borras y parcheas el truco, lo perderás definitivamente. Por eso te aconsejo que te crees tu atuendo personalizado de brazos invisibles y lo guardes en tu caballo para siempre. Si te cansas de tener los brazos invisibles, te pones los guantes y como puedes observar, te los quitas y te los pones a poner y ya tienes los brazos visibles. Y si quieres volver otra vez a tener brazos invisibles, te subes tu caballo y eliges el atuendo con el nombre que lo has guardado. De esta manera dispondréis siempre de este atuendo en el caballo. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado este truco de atuendo con brazos invisibles. Un saludo, chao.